Hola gente que tal como están? What's up? A los que acaban de estalizar A los que acaban de F**king feg F**king busy feg No que estoy protegiendo Esos un marica que tiene una What the sh** Ah, ve pues Contrato incumplido Acaba con el lanzacohetes Ah, eso estaba en el contrato Y no lo oí Oh Pendejo Oh Hola gente Bienvenidos a Marshall, acaba de cagar Porque es mi culpa Porque yo digo No, no es cierto pues No, no estoy tranquilo Sorry Pero pues ahora tenemos que hacerlo todos Ay no me estés Puta, casi Casi tirado a la toalla en esta mierda Ve al tejado Disparale a ese hijo de p***** PEDATE MIERDA Tengo que ir al tejado Debería no quitar tanto Wey como de p***** voy al tejado Ya, ya lo mate I don't f**king I don't f**king Que estas? Wey Ya hice todo lo tengo que hacer yo Todo lo tengo que hacer yo Nooo Entra Entra Hey what's up motherf***** Ey porque estas tan bravo wey Osea Es como que estas es una situación de vida o muerte culero Puta madre Puta madre Que una vez que tengo como mil chicanos Aquí haciendo mierda Dos cincuenta mexicanos Quieren no me disparar en el ano Y no es precisamente su seno Es que sea no p***** Te estoy diciendo que no estoy haciendo Protege al rey Ah hola Ren Que tal que no es la misma celeta que estaba antes Que estupida eres Ah pues la salvás o Fiona Y que? Ya va a salir Shrek Que p***** Que me esta Que me estoy haciendo mierda Wow Que p***** con este helicóptero What's up? Ey dude Dude Que nada que p***** Hola Wey este Aquí hay un helicóptero wey Shhh cambio Que hago shhh cambio Aaaaah Dispáralo wey Yo le estoy disparando Ya le caen las granadas Wey No wey Tranquilo wey yo Uh estoy haciendo ejercicio Estoy haciendo ejercicio Estoy cabr** Estoy cabr** Um Alguien venga a recoger a Rios Porfa Oh Dale ahora respira Uh P***** Para hacer el sniper Esta m***** Esta m***** esta m***** Mucho de mueve Aquí hay alguien a que pueda hacer el sniper Ve P***** 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 Lindo Lindo OP Este sniper es OP Este juego es Una P***** 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 Le huele las cenas Las cenas Las cejas Y quería decir cesos y cejas Al mismo tiempo Por eso Es que Viste que te enseño bien a ahorrarte palabras Jajajajaja Es cierto Este culero si pede a la m***** es bien extraño Como por ejemplo Lo que comentaste en aquel video ¿Cuál era? ¿Cuál? Lo que la m***** que comentaste Este... Ah lo de... Ahorita no podes hacer lo de... Solo lo... O... Algo así Que pelado el gorro a estos cholos De los t... P***** Le das un snifeazo a la cabeza Y se les cae la gorra Y se les cae la gorra Nada mas Simón Es que las... P***** Las gorras aquí son... Esas gorras por algo las usan pues No es por moda Uno cree que es pura moda Y... Pues que se están protegiendo Lástima que no se... Lástima que el... 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 El boxer no P***** Lo estoy atacando Lo que tenemos que... ¿Cuál es el objetivo aquí? Atacar al... Al... Otra vez del antacohetes Ah? No podes dispararle al... 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 Barril aquel Debo decirte lo que como este nerd está en HD en 1080 No idiota, esos no El otro Mira, mira donde estoy apuntando yo, ve Mira donde estoy apuntando yo, ve Mira la pantalla de abajo, maldito estupido Estoy bien de la pantalla de abajo, maldito estupido Ah, ¿Cuál? Qué pago con esa m***** No, no te deja ayudar Allá está el cerote Ya lo vi No me acabe disparar ¿Dónde está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Deja que te dispare Ahí está, ve Pum Que ese es el p***** que no me dejaba ir ¿En serio? De plano De planeta De planeta, wey Es el planeta, el planeta, la tierra Ah, qué calor Ahí hay un pisado, ve Verga, es que no veo ni p***** madre Es que es el p*****, es que es el p***** Es que es el p*****, es que es el p***** ¡Chino p*****! No me ha traído... No me ha mandado a mi grabador HDMI Por eso que no estamos jugando en HD, wey Chino c***** Chino c***** Chino m***** si me estás viendo Ojalá te... Ojalá te de... Ojalá te de hemorroides Ojalá te de... Mucha hambre y... No encontré esa rosa No hay nada... Sí, wey Sí, wey Estereotipos Pues... Tente de abrir Y me encontré esa rosa Wey, qué pedo, hacemos podcast No veo qué p***** me vas a usar aquí, wey ¿A quién falta? Pues yo aquí disparando mi granja granada Porque está bien... Ahí está el p***** de p***** Está bien chulo, wey Me costó cincuenta Me costó como cinco mil dólares Un imbécil nos estaba deteniendo No nos podíamos solamente ir ¿En serio? Sí, sí bro 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 Para hacer abuelo Estás bien papurro Vamos, súbete, súbete Va a darle en la pierna que tiene todas baleadas Súbete Con la boca Súbete con la pierna perforada y... Vamos, vamos ¡Sólo una oportunidad! Y que se va de paso ¡Mierda! ¡La he cagado! ¡Joder! Solo se va como sin nada ¡Sí que la he cagado! ¡Coño! Y se va como sin nada Así como que nada había se pasado, man Ay, si es que este juega, man ¡Pro! No por nada Ahí Jiren le puso T a la T ¡T a la T! ¡T a la T! ¡Extracción! ¡Una de vuelta corta! ¡Algo corto! ¡Adiós! Para todos aquellos que nos están viendo Quieren ver españoles Cabe de risa y muy de huevo Vamos a ver Malviviendo ¡Uh! Malviviendo Link por favor producción No se hagan tan de... No se hagan los p*****os ¡Qué calor! ¡No se hagan los p*****os! ¡Qué calor! ¡La amucha abandonada! ¡Está muerto! No podíamos hacer nada No podíamos hacer nada Pero hemos rescatado ¡Mierda si nos tocó el germe! ¡Ehhh! ¡Skip de c*****, plas! No podíamos hacer... ¡Ah cierto! ¡Skipé! 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 ¡No me chingé! ¡Joder! ¡No me puedo skipiar! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya venimos verga! ¡Ehhh! ¡Recuperarnos! ¡No! ¡Escena! ¡Pero lo importante que hay de pronunciar en esta mierda! ¡Oh! ¡Joder! ¿Cuántas más de esta mierda? ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé esto! ¡Joder! ¿Ahora qué? ¡Exactamente lo estoy preguntando yo! ¡Acabamos de nivel! ¡Ahora qué! ¡Ehm! ¡Dosh! ¡Cabeza! ¡Mejor que una! ¿Para qué te hagan? ¿Para qué es el... ¡Joder! ¡Metrocensor! ¡Batro... ¡Bautismo de fuego! ¡Wow! ¡Joder! 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 ¿Puedo mejorar mis armas o algo así? Sí. Ok, principal. Asalto. Sí, supongo que... Que difícil. ¡Mierda! No entiendo. Ok, güey, vamos a hacer nada. ¿What the shit es esto? Creo que vamos a poder comprar armas con todo el dinero que tenemos. No pasa, ¿puro tú, culero? Pues sí, o sea, ese es el chiste, ¿no? Y podemos modificarlas y todo eso. Es que eso es como lo bonito del juego al final de cuentas. Que puedes modificar tus armas. Porque en realidad el juego es una ultra pendejada. Y puedes cambiar tus máscaras y todas esas cosas. Sí, pues. Equipo de combate... ¡Pausa! No, la robación no es para... No pasa nada. Chinijo a las tres mil putas. ¿Por qué putas no pueden ser... Hola, bienvenidos a... Símbolo de Xbox. Ese chinijo a la puta me va a pagar. Un chinijo a puta mierda. Pobre chino. ¿Alguna enfermedad chino? No, no es cierto. Dani no ha iniciado sesión. No, no, no. Adiós. Se la ven al final de este cutscene o algo así, digo yo. No sé. Nos vemos más tarde. Para nosotros. ¿Cuántos más ganas? Mucho más tarde para ustedes.